Nos acompañan aquí miembros connotados del Partido Revolucionario Moderno, nuestro Vicepresidente Nacional y Delegado ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, así como el Diputado del Congreso Nacional, Director Político de la Campaña del Partido Revolucionario Moderno, compañero Wellington Arnott, y con ellos al Senador, nuestro candidato a Senador de la provincia de Elías Piña, el Doctor Neurocirujano de gran prestigio, Johnson Encarnación, así como sus abogados, que habrán de representarlo en las causas que tendremos bien que impulsar para defender la democracia, la transparencia y la voluntad de los ciudadanos de la provincia de Elías Piña. El propósito nuestro como partido no es que la verdad y la voluntad de los pobladores de esa provincia lejana fronteriza pueda hacerse respetar. Quisiera permitirle a nuestro delegado Orlando Jorge Mera que en nombre de nuestro partido ponga en contexto las fundamentaciones de nuestro reclamo, así como también las particularidades que habrán de fundamentar nuestra muy bien e importante posición partidaria para así hacer que replantezca la verdad en el caso de Elías Piña. Compañero Orlando. Muy buenos días a todos. Voy a proceder a leer este documento. El Partido Revolucionario Moderno informa a la opinión pública, al país y a la Junta Central Electoral su posición sobre la política en el nivel senatorial en la provincia de Elías Piña. Como se sabe, nuestro candidato a senador, Dr. Johnson Encarnación, reconocido neurocirujano del país, y por lo tanto lo que reclama, al igual que el Partido Revolucionario Moderno, es que se examinen los votos en algunos municipios de la provincia de Elías Piña. Al momento de ofrecer esta rueda de prensa, los datos del último boletín preliminar de la Junta Central Electoral arrojan una diferencia de 210 votos, para un margen de 0.74% entre el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene en ese boletín, 48.50%, y el del Partido Revolucionario Moderno, que tiene 47.76%. La diferencia, insisto, entre ambos es de apenas el 0.74%. Es por ello, que ante el estrecho margen, y ante las conocidas prácticas del todavía hoy Partido Oficialista, que por más de 20 años, a través del uso de los recursos del poder, impuso senadurías en contra de la voluntad del pueblo, el Partido Revolucionario Moderno apoya las peticiones de nuestro candidato a senador, Dr. Johnson Encarnación, en el sentido de que en el municipio de Comendador, realizar el examen de boletas físicas, tal como dispone la Ley Electoral Nº 1519, o como se conoce popularmente, el reconteo de votos. El que usa el poder para disparar contra ciudadanos, que lo que quiere es recontar votos, para defender la democracia, es porque quiere amenazar, amedrentar, y evitar que las juntas electorales cumplan con su rol de ser garantes de la democracia. Es porque no quiere ni desea que se sepa la verdad. Lo ocurrido ayer en Comendador es la mejor evidencia de ello. Cuando se iba a iniciar el examen de boletas, se produjo la balacera de la cual hemos sido testigos por las fírmicas recogidas y que afortunadamente no hubo vidas humanas perdidas. Es por ello que hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que provea de seguridad militar a la Junta Municipal de Comendador para que pueda culminar su trabajo y que los responsables sean sometidos a la justicia. En el caso de Bánica, la Junta Electoral de este municipio hizo el recuento de votos con la participación de los representantes de ambos partidos. En los municipios de Hondo Valle, Pedro Santana, Juan Santiago y El Llano, las juntas electorales se negaron a hacer el examen de boletas físicas y el que no está de acuerdo con ello ha recurrido o recurrirá ante el Tribunal Superior Electoral, lo cual es el legítimo derecho que tiene el PRM y nuestro candidato a senador Johnson Encarnación. Para el Partido Revolucionario Moderno es esencial que se sepa la verdad. El ganador de la senaduría de Elías Piña será el que haya ganado limpiamente este proceso. El PRM así lo reitera, nuestras acciones legales solo tienen ese propósito, defender la democracia y los ciudadanos en las curnas. Esta es la declaración de nuestra organización política. ¿Hasta ahora en torno a eso, qué ha dicho la Junta Central Electoral? No, hasta ahora la Junta Central Electoral lo que ha dicho es que ha emitido un boletín preliminar al cual hice referencia y ha estado en el interés de que el proceso concluya en el plano de las juntas electorales. Y por ello es que nosotros hacemos el llamado a que en el caso del comendador, dado el incidente que hubo ayer, que se refuerce la seguridad con efectivos militares a fin de lograr que esta Junta Municipal pueda culminar el proceso de revisión de los votos. Queremos saber si ustedes incumbran a los delegados suyos en las mesas en el que yo estaba haciendo el conteo de votos, si se impularon el conteo de los votos, que ahora mismo son los que me llaman un índole, por donde podría estar la diferencia, y si ya se metieron ante el PC esas juntas municipales que no hicieron el conteo de los votos. Ah, bueno, ¿vás a decir un gran abogado? Sí, claro. Lo primero que es que el reclamo que hace el doctor Joaquín Cantero con relación a que se revisen la boleta física, no requiere como requisito fundamental que haya un reparo a las actas. Le explico, el artículo 254 de la ley 15-19 plantea esta posibilidad excepcional para la revisión de boletas físicas. Y aunque la propia ley no establece los criterios mediante el cual deben hacerse, ya el Tribunal Superior Electoral en precedentes anteriores ha fijado estos criterios. Como por ejemplo, cuando el margen es muy mínimo, la diferencia de votos entre un candidato u otro. Entonces nosotros acudimos a este criterio, que el margen es muy mínimo, y que ya existen precedentes en el Tribunal Superior Electoral que dan fe de que cuando esto ocurre es posible la revisión de boletas físicas, hemos solicitado, hemos acudido a este recurso para que la Junta Electoral la realice. Y la Junta Electoral así lo ha fallado, ha decidido realizarlo. Lo que no se ha permitido es que la Junta Electoral ejecute su propia decisión porque el candidato, contrario a nuestro representado, ha hecho lo indecible para evitar que la Junta cuente. Y ese es el punto. Es decir, que no estamos obligados a hacer el paro a las actas porque hay una demanda en impugnación y inulidad de elecciones, para cuyos casos sí era necesario que los delegados impugnen en la mesa. Esto es una acción diferente. Pero él hizo, aún así, aunque no sea necesario, ¿hubo algún reparo en las actas en ese momento que le dio a las elecciones? Por relación a los delegados de la mesa, de la mesa, hasta donde tenemos el conocimiento en este momento, los delegados de la mesa no encontramos reparo alguno en la mesa, sino que estamos acudiendo, le reiteramos, al derecho que nos plantea el artículo 254 por el margen muy estrecho que hay entre candidatos. Y esto tiene una lógica. Y es que si la voluntad de la mesa es muy mínimo, donde hay una gran cantidad de votantes, es decir, menos del 1%, es posible que incluso haya errores humanos. Por eso es que la ley plantea, en estos casos específicos, permitir contar nuevamente, y el que ganó, ganó, y el que perdió, llega a que se recurra a ese elemento de la ley que pone a disposición de nuestro representado en los Estados Unidos Internacionales. En el centro de cómputo del PRM, de Arroja, ¿qué diferencia? Porque hay doscientos y pico, otros muy pocos. Pero si los delegados llevan a la sarta, se supone que ya el PRM tiene la cantidad de votos que sacó el doctor. Parece que no he entendido. Déjeme explicar, señor. Está confundido. Porque nuestro tema ahora mismo no se trata de lo que dijera el centro de cómputo del PRM o no. Voy a volver a insistir. Lo que se trata es que conforme al boletín de la Junta Central Electoral, la diferencia entre uno y otro es menos del 1%. Estamos hablando del 0.74%. Esa es la diferencia que hay. Entonces, es un derecho legítimo de nuestro partido, de nuestro candidato, exigir que se haga un examen de las boletas físicas, que es lo que establece la ley electoral, es la expresión de la ley electoral, que en términos populares se conoce como un reconteo de votos y que en el municipio de Comendador, que es probablemente el principal municipio de la provincia, el municipio de Cabecera, lógicamente ahí es donde está la clave para determinar la realidad de lo acontecido. Entonces, el municipio de Comendador, la Junta Electoral de Comendador, autorizado hacer este recuento de votos de la ley electoral. Gracias.